En el sector de la casona del municipio de Tuluá, la Policía Nacional realizó controles por incumplimiento de aislamiento preventivo obligatorio, establecido por el Gobierno Nacional. En medio de la labor, un uniformado resultó lesionado. La Policía Nacional, en el marco del cumplimiento del decreto presidencial, el cual ordena un aislamiento preventivo dentro de las residencias, realizó la verificación de una queja ciudadana en la cual manifestaban que aglomeraciones de personas se encontraban incumpliendo mencionada decreto allí en el sector conocido como la casona. Al momento de la patrulla verificar, efectivamente encuentra unas personas que se encontraban afuera de su residencia. Empezó a hacer los respectivos llamados de atención con el fin de que de manera preventiva pudiesen nuevamente ingresar hacia sus residencias. En ese momento, una ciudadana con la cual ya se han tenido varios inconvenientes, la Policía Nacional, toda vez que su hermano ha sido capturado por tráfico local de estupefacientes y siempre que ella ve o nota la presencia de la policía, pues emprende agresiones, en algunos casos físicas, mediante lanzamiento de objetos contundentes y en otras ocasiones agresiones verbales. En ese caso se presenta la misma situación tratando de agredir a los uniformados, posteriormente ella incentiva a la comunidad haciendo manifestaciones supuestas de agresiones hacia ella e inmediatamente la gente empieza a reaccionar en contra de la Policía Nacional. En el hecho, una persona fue capturada. Por su parte, el comandante hace un llamado a los ciudadanos venezolanos residentes en el municipio de Tuluá. La policía en uso de la legítima defensa tiene que proceder para garantizar la tranquilidad de los demás ciudadanos, pero también para evitar ser lesionados en mencionada asonada policial. El dato cierto es que tenemos un policía lesionado a la altura de la nariz, la cual inicialmente sale excusado tres días por las lesiones que presenta en su rostro, y tenemos una persona capturada, quien fue quien agredió a nuestro uniformado. Estamos adelantando todas las investigaciones internas para esclarecer completamente el hecho, pero mencionar también a los ciudadanos el respeto, especialmente a estos ciudadanos venezolanos, que fueron los que agredieron a nuestros uniformados y que es el capturado, decirle a estos ciudadanos venezolanos que ellos tienen que cumplir la normatividad interna y que si bien salieron huyendo de un país, pues tienen que garantizar y tienen que ser respetuosos del ordenamiento jurídico y en este caso de las disposiciones que ha dado el gobierno nacional. Gracias.